Era, tenía que ver con cuestiones comunales, la zanja, los yuyos, el agua que nos ocurre. Ahora llegó ahí una retroexcavadora con un ingeniero hidráulico, bueno, para el cumbre de un... El secretario de Comunas y Municipios, Girardi, conversando con el intendente de San Lorenzo. El problema que tenemos es el puente que une el centro de Puerto San Martín con Sardesos. Y, digamos, es cruzada, mata la economía de Puerto San Martín, mata la economía de la zona norte del puerto. Varias autoridades regionales y provinciales, además de la empresa ARSA y la empresa Intervial. También con la presencia de Hermes Juárez, de la cooperativa portuaria, que estuvo... Tuvo un rol importante durante esta mañana al ocuparse de que depusieran su actitud los camioneros que estaban haciendo un piquete en plena ruta 18, entre la ruta 11 y el camping de esta zona donde estamos ahora, el puente sobre la ruta autopista. Aseguran que antes de que anochezca va a estar terminada esta conexión vial y los colectivos, autos y algunos camiones que están trabados van a poder pasar por aquí. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiore, NuevaRegión.com, cubriendo todos los detalles aquí en la obra de conexión vial entre ruta 18 y autopista.